Música Porque si, porque soy terapeuta ¡Órale! Ah, mira, ya, ya estamos grabando Miren, déjenme enseñarles algo Miren, aquí está El fin del caos De Jorge Que está aquí El autor de este, es el señor Les decía yo, estábamos platicando esto de la terapia Yo le decía Al autor del fin del caos Que yo no puedo tomar terapia ¿No puedes o no quieres? No puedo ¿Por qué no? Mira, te voy a explicar Yo cobro por hablar de mí Ok Pues si estás dispuesto a pagar Yo me someto Si no estás dispuesto a pagar Yo cobro por hablar de mí No, yo cobro para escucharte No, pues no somos incompatibles en el mundo Quiero que quede claro Somos absoluto y totalmente incompatibles A pesar de que somos incompatibles en el diván Bueno, no sé si usas diván No Ya no Ya no Ya no Ya no Ves para adelante, ves para atrás Ves de espaldas Porque ya ves que eso también tiene que ver ¿No? Pero es un mito El uso del diván es un mito Freud usaba el diván porque se cansaba De ver a la gente de frente Y los puso de espaldas Porque era más cómodo para él No promueve ninguna Ninguna asociación libre Ni contacto con el inconsciente ¿No? Nada Y es mucho mejor ver al paciente de frente ¿Sí? Sí No, mejor no O sea, olvídalo ya O sea, no solo tendría que cobrar Sino que me moriría de pena Ya ves Entremos al libro mejor Oye Eso Cuéntamelo Dime ¿De verdad hay mucho caos? Muchísimo A ver, cuéntame de eso ¿Por qué hay mucho caos? Porque es inevitable La entropía es inevitable La ley de la entropía Es una de las que gobierna El universo Y también gobierna nuestra mente Gobierna nuestro cuerpo Gobierna nuestras rutinas Y todo tiende a deteriorarse Desorganizarse Y hacerse un desastre Con C mayúscula Claro O sea, tiende a hacerse un desastre Por mucho esfuerzo que hagas Todo va a tender a desordenarse El mero uso De los objetos Si tú los tienes en una mesa Y los vas usando Y vas trabajando Se va a ir desordenando Y vas a tener que aplicar Alguna forma De orden Alguna forma de estructura Para que todo regrese A el cuerpo humano Es una máquina Que hace esto todo el tiempo Por vía del metabolismo Por ejemplo Eso es lo que nos mantiene vivos Eso es lo que nos mantiene Separados De la naturaleza Cuando eso deja de funcionar ¿Qué pasa? No, pues te carga el payaso Entonces la entropía se impone Sobre todo Y sobre tu mente también Somos animales vivos Y por ende Más tarde o temprano Casi siempre más temprano Se nos van desordenando Las ideas Los sentimientos Los pensamientos Eso impacta Nuestras relaciones interpersonales Claro Nuestro trabajo Nuestra salud Entonces el desorden Está en todos lados Fíjate A mí me contaba Un amigo psiquiatra Queridísimo Que él nota Que por ejemplo La depresión clínica Y muchos de los Padecimientos del coco Están muy vinculados Con lo que tú dices Él dice ¿Tú cómo sabes Que andas mal del coco? Sí, muy fácil Cuando no eres capaz De establecer prioridades Cuando no eres capaz De ordenar Esto que tienes en la cabeza Y darle Yo sí lo creo Lo creo Y lo creo profundamente Porque lo vivo Cotidianamente De una manera distinta Fíjate A mí no se me desordena El entorno Él toca ayuda A que no se deserro Pero yo estoy convencido Que el acto de la escritura Es un acto Donde tú Lo único que haces Es ordenar recuerdos Con un determinado fin No me vayas a preguntar ¿Cuál es el fin? El fin puede ser Ponerle fin al caos O hacer una novela Sobre una Miss México Digo Más o menos lo mismo No sé cómo Pero es un acto De estructura Por supuesto El hecho de forzar A tu mente A una narrativa Coherente En donde hay Hay toda una progresión De ideas Que hacen sentido Que guarda lógica Que están apegadas A las reglas De la gramática En este caso Para que sea entendible Desde luego Es un ejercicio De ordenación Aquí lo recomiendo Aquí mismo Lo recomiendo Si no vas a escribir Un libro Cuando menos Escribe un diario Lleva un diario Todos los días Y pon tus ideas En estructura narrativa En blanco Negro Ahora 50 máximas Tengo la impresión A lo mejor estoy Absolutamente equivocado Pero no importa Si estoy equivocado Mejor Porque así Me platicas más Que lo que tú Nos propones En el fin del caos Es una manera Cómo llevar Distintos órdenes En tu vida Incluso Pones el ejemplo De adoptar un perro O sea Adoptar un perro Es asumir Una responsabilidad Sobre alguien A quien tienes que guiar Pero lo mismo Ocurre Cuando Sugieres Hacer un buen café Prepararte para lidiar Con el duelo Prepararte para morir Claro Prepararte para emprender Una acción pequeña Por supuesto Porque así es Son pequeñas acciones Que se van sumando Fíjate Eso del perro Es interesante Es de mis capítulos favoritos No solo porque Tengo un montón de perros Quise ir más allá Del clásico Es que promueven Las endorfinas Promueven la alegría O sea Lo sabemos todos Sí No El tema es lo que decías Tú Sumado a Que es un individuo Que va a morir Antes que tú Si todo va bien O sea Vas a invertirle Todo tu tiempo Todo tu amor Todo tu trabajo Y además se va a ir Antes que tú No es como un hijo Digamos Al que Sí Al que difícil Le apuestas Al contrario Al contrario Va a trascenderte Y heredar Lo tuyo Tu cabeza Tus sentimientos Tu ser Tus cosas No, no Un perro no te va a heredar Ni más Nada Entonces Es un acto De desapego Brutal No lo veas solamente O sea Que el lector No lo vea solamente Es que qué alegría Tener un perro Y bueno Además Es un acto De desapego Es un acto De trabajo De aquí Y de soltar Cuando llega el momento Por amor Y así Y eso es Impresionante Mucha gente No lo supera Mucha gente No supera Al primer perro Y no está dispuesta Y no está dispuesta A volver a tener otro Para no volver a pasar Por eso Claro Por supuesto Pero lo interesante A mí lo que me gustó Es que no sugirieras gatos Ah no No eres de gatos Yo tampoco No yo sí soy de gatos Ah sí Y me encantan Porque ellos son soberbios Ellos consideran Que tú eres una suerte De gato del gato Sí Hay uno que vive cerca De mi casa Y lo veo Desde donde trabajo Se para en la ventana A tomar el sol Y ve la avenida Y pasa Y ve todos sus carros Todas las personas Que están en el mundo Y pasan a contemplarlo Claro Ninguna se han dado cuenta Pero eso es distinto ¿Cómo llegas a pensar esto? Tú le haces a la psicología Le haces al budismo No sé si haces para ella Los domingos Pero vamos Hay una serie de que hacer Yo no Mi madre hacía Pero yo no Tú no Yo no Para ella quisiera hacer Me la como Esto es el redondeo De un camino muy largo Hace 10 años Empecé a escribir En una peculiar combinación De psicoanálisis Ética Filosofía Y budismo zen Esa es la combinación Que es mucho Mi forma de trabajar en terapia Y el mensaje Que quiero divulgar Lo he hecho Tratando temas como El miedo Como la satisfacción Con la vida La espiritualidad Las crisis Y esto intenta Darle como Ese toque final A la obra Y decir A ver De esto va De que Si hay una jerarquía De valor Pese a que el posmodernismo Insista Con que el valor Es una Es un instrumento De poder Y por lo tanto No hay valores Y tampoco hay verdades Esta es mi forma De decir Que crees No estoy de acuerdo Si creo que hay una Jerarquía de valor Y creo que hay una forma De acceder a la verdad Y creo que eso Tiene que ver mucho Con la estética Como lo hacían los griegos Con la armonía Tengo la suerte De ser psicólogo Entonces he podido ver A lo largo de los años Como cuando tú Impones orden Y armonía En la conducta En los hábitos En las relaciones Interpersonales En ti mismo En tus valores Ocurre una especie De magia mental En donde también Las emociones Empiezan a alinearse La mayoría de la gente Espera hacerlo al revés Primero quieren alinear Sus emociones Y luego ver Si el mundo se ordena Y es al revés Claro No puede ser así Primero tienes que ordenar Tu mundo Y a veces eso implica También ordenar Tu conducta ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? O sea Poder responder la pregunta ¿Quién soy? Es vital Si tú no puedes contestar Aunque sea medianamente La pregunta ¿Quién soy? Tener un mundo emocional Saludable Va a ser bien complicado Porque no vas a hacer Las prácticas diarias Que son buenas Para llegar hasta ahí Por ejemplo Si lo sabes Está muy descubierto Que la depresión Y la ansiedad Son fuertemente provocadas Por síndromes metabólicos Sí, por supuesto Diabetes Problemas cardíacos Entonces ahí tienes Un ejército de psicólogos Trabajando La esfera emocional Cuando no hemos Ni siquiera revisado Cómo está comiendo El paciente Claro Cómo está durmiendo Si tiene algún vestigio De sangre en la glucosa ¿Tiene resistencia A la insulina? ¿O no? ¿Tiene problemas digestivos? ¿O no? Anivas Anivas Puede generar problemas De ansiedad Entonces Somos una cosa integral Que hay que aprender A poner en orden Y la ética Es una buena forma De llegar ahí De llegar ahí Sí, la ética Ahora A ver Yo ahí me Me acabas de provocar Una duda Una pregunta De abajo del cinturón De esas Por abajo del cinturón Mira Ahí son Todos los que se canarazmentos aquí Ah, muy bien Muy bien Pero Qué chismoso Pero en fin No, no sé Que hay que echar ojo Pero Aquí va la pregunta De golpe Abajo del cinturón Yo entiendo Y creo que funciona La idea De incorporar Ideas Budistas Al psicoanálisis Y todo esto Vamos Hay una larguísima tradición No, no No es nuevo O si quisiéramos Bueno, esto se petó No, no, no Nada Nada más que A mí me parece Que ahí puede haber Un riesgo interesante La idea del abandono La idea de la dejadez Del dejar ir Exacto Dejar ir La idea del dejar ir La idea del abandono Del desapego Del desapego Puede generar Algo divertidísimo Tenerle apego Al desapego Y lo estoy diciendo En serio Interesante juego De palabras Porque Tengo la impresión Que Cómo le hacemos Para no caer En este tipo De juegos O sea El apego Al desapego Es tan peligroso Como el apego Por supuesto Escoge tú Yo no tengo Ningún problema Eso sería lo que yo calificaría Una falsa espiritualidad Exacto Que hoy en día Abunda Porque desgraciadamente Empaquetamos El budismo Lo convertimos en un producto Y se lo vendimos a la gente Diciéndole que funcione Totalmente secularizado ¿No? Y express Y entonces genera Un efecto semejante A ese que estás diciendo ¿No? En el que De pronto la gente va a meditar Soy maestro de meditación Desde hace muchísimos años La gente va a meditar Pensando que cuando Logra ciertos objetivos Que para empezar En meditación No hay objetivos Pero la gente cree Que cuando logra Ciertos objetivos Entonces está iluminada Y eso es la antítesis De lo que estamos tratando De lograr En el momento En el que una persona Profesa abiertamente Ya me iluminé Ya descubrí la verdad Ya la tengo en las manos Ahí sabes perfectamente Que no entendió nada Nada, nada, nada Absolutamente No entendió nada Absolutamente Sí, sí es peligroso Sobre todo Si lo hacemos Un producto Insisto Si lo hacemos banal Si lo hacemos fácil Y rápido En diez pasitos No El budismo Y particularmente La versión que me gusta a mí Porque a mí no me gustan Todas las dos versiones Me gusta el Zen Ajá Lo he practicado Muchos años Tiene mucho que ver Con mi carácter En fin Es una filosofía de vida Lo haces todos los días Y todos los días Estás descubriendo Que tienes un montonal De apegos Sí, claro Y de hecho Te vas a morir Por más Que lo hayas practicado En tu vida Te vas a morir Teniendo apegos Y ese es el punto Es que los ideales No están ahí Para ser alcanzados No, no, no Por supuesto Los ideales están ahí Para informar Los ideales están ahí Para informarte Que tienes Algo que te inspira Una brújula Que puede ser El desapego Voy a intentar desapegar Te puedo decir Que funciona Cuando lo intentas Lo intentas de corazón Lo practicas bien Meditas bien Funciona El mal humor Dura menos El rencor Es más fácil Perdonar Es más fácil Ser valiente Es más fácil Ser fuerte Es más fácil Ser duro Cuando se necesita Ser duro Y es más fácil Ser empático Y sentimental Cuando se requiere Pero no hay Un ser humano Ni nadie Que tú me digas Ni Matthew Ricard Ni Que haya llegado A un estado De verdaderamente Vivo En un eterno presente Sin apego Eso no existe Es otra cosa No, no No puede ser A ver Vamos a Va otra igual Porque se está poniendo Buenas Vamos a entrar Más de cerca Como si fuera Con un microscopio Cuando Entramos En esta idea De tratar De crear Órdenes En el caos No me vayas a preguntar Cuántos No tengo la más remota Y el que diga Que son 25 Creo que miente Entiendo Las personas Son distintas Pues sí Y enfrentan Distintos órdenes Cuando nosotros Tratamos De crear Estos órdenes ¿Cómo le hacemos Para saber Si funcionó? Espérame Déjame ponerlo Más complicado Porque así Se oyó Muy suavecito Vamos a subir Una raya Ya tenía la respuesta A ver No, no A ver si te lo voy a complicar Eso Fíjate Hay cosas Que rápidamente Podemos saber Si la gente La aprendió o no No, le enseñó Alguien a sumar Ok Le pongo tres sumas Le salen bien Pues al principio Ya le dio Pero esto tiene que ver Con un conocimiento Sí En cambio Tu idea del fin Del caos Tiene que ver Con algo Que no Tiene que ver Con el conocimiento O la sabiduría Es decir La sabiduría Como el arco De vivir Claro ¿Cómo sabes Si funciona? Ah, ¿verdad? ¿Ya estuvo más Perrona o no? Un poquito Pero sí creo Que te puedo responder Viene, viene Tú dispara Tengo un buen amigo Filósofo En alguna ocasión Conversábamos Y él me decía Que los valores No pueden ser universales Y yo le decía Tal vez algunos sí Lo que pasa es que Tú y yo estudiamos Cosas distintas Tú estudias El logos Claro Tú estudias El conocimiento Yo estudio La salud Y sí te puedo decir Que podemos establecer Una medición científica Para saber Cuando una persona Está experimentando Salud Bienestar Y satisfacción Felicidad En su vida Entonces ¿Cómo sabes Que está funcionando? Cuando estás Realizando las prácticas Que te hacen sentir Mayormente así Que aumentan Tu probabilidad De experimentar Salud Bienestar Y felicidad Ahora Felicidad es una palabra Que te manosea No, no, no Es complicada Y aparte es vacía Si nos ajustamos A una idea De felicidad Semejante a la de Aristóteles A la eudaimonía Claro Esta cosa De la felicidad Es un poco más fácil La eudaimonía Lo que quiere decir Es una vida De calidad Una vida Bien vivida Una vida En donde usas Tus habilidades Y capacidades Para descubrir Y ejercer Tu propósito Ahí yo me Enfogaría Un poco más En felicidad Pero bueno Entonces tú puedes Medir Tu grado De satisfacción Tu grado De funcionamiento En la vida Puedes ver Cómo están operando Tus relaciones Interpersonales Puedes ver Cómo está operando Tu salud física Puedes ver Cómo está operando Tu salud mental Puedes ver Qué resultados Estás teniendo En tu trabajo Puedes observar Tus patrones De conducta Y en general Puedes llegar A un consenso Me estoy sintiendo Mejor Que antes Tengo una experiencia De vida Más satisfactoria Más agradable Que antes Me llevo mejor Con las personas Tengo más amigos Hay una métrica Fundamental Para saber Que estás adquiriendo Salud Eres menos egoísta Eres menos individualista Te llevas mejor Con las personas Todos tenemos Un cierto grado De ermitaños Y hay personas Muy intelectuales Sobre todo Hay personas Muy intelectuales Que tienen Un alto grado De ermitaño Pero ese no es el punto No tienes que tener 400 mil amigos Y 20 mil conocidos Se trata de que Los pocos que tienes Sean significativos Ya me acabas de salvar Sean cercanos Los pocos que Puedes tener dos Si pero de adeveras Pero de adeveras Y porque eso es Cultivar vínculos Una persona Que tiene su vida En caos Sus relaciones También son caóticas Claro No hay manera Sus resultados son caóticos Le va caótico En el trabajo Entonces Si hay forma de medirlo Y los valores Que te permiten Perseguir ese tipo De objetivos Te llevan a tener Una vida más saludable Entonces Desde una suerte De Análisis Racional Y objetivo Puedes determinarlo Eso está bonito Oye Pero espérame A todos Los que nos toca Entrevistar Aquí en la librería Porque estos que nos echamos Por Zoom Cuando estoy más floconazo Este Les pedimos Que nos recomienden Algo ¿Qué nos vas a recomendar? Veo que traes libros Traigo tres A ver viene Traigo tres que les voy a recomendar Este es de un buen amigo mío Eduardo Calixto Eduardo Calixto Es neurocientífico Y es una bestia Es extraordinario Este hombre Este me gusta Porque la gente Tiene muchas dudas De qué pasa Con el amor El enamoramiento Y las relaciones de pareja Y aquí él se da la tarea De hacer una radiografía Desde el sistema nervioso La neuroquímica Las hormonas Para entender Qué te está pasando Desde que te enamoras Se te rompe el corazón Vuelves a intentarlo Las relaciones duraderas Qué pecs con la monogamia Si hay No hay Y por qué funciona Por qué no Cómo es una relación De pareja Pero lo bonito de esto Es que Calixto Tiene un idioma Muy divulgativo Tiene un lenguaje Muy divulgativo Entonces te puede hablar De neurociencia Y entenderlo todo Más clarito Eso está bueno Calixto Es recomendación Y todos sus libros Son buenos Él acaba de sacar Uno que se llama ABC de las emociones Ajá Pero Este me gusta mucho Ese Bueno no Por eso No se trata Este me gusta mucho El siguiente es polémico A ver Vine ¿Sí sabes quién es Jordan Peterson? No tengo la más remota idea Sé que es de Planita Pues es interesante Jordan Peterson Es un psicólogo A ver Yo lo enseño Que se ha vuelto muy famoso Es un tipo muy poco convencional Que se ha asociado muchísimo La gente lo asocia Porque hay una campaña Para eso Por cierto Con lo ultraconservador No es un hombre ultraconservador No es cierto Pero sí es Anticuado Y sí tiene ideas Un poco conservadoras Este libro Es su manera de decir Algo semejante A lo que yo intenté aquí En menos palabras O sea Peterson Sí Muchas menos palabras Peterson intenta poner también Tienen una serie de reglas Que según él Hacen que seas un mejor ser humano Y te la pases mejor en la vida Entonces Vale la pena Vale la pena Echarle un ojo Y además Para toda la gente Que dice Ah Peterson es ultraconservador Yo siempre digo Léelo y fórmate tu Fórmate tu opinión Echemosle un ojo No quiere decir que hay que estar De acuerdo con todo Yo mismo No estoy de acuerdo Con todo lo que dice él No tanto en el libro El libro me gusta mucho Pero mucho de sus ideas políticas Y no estoy del todo de acuerdo Pero este libro es una maravilla Eso Este libro es muy bueno Y este Aquiles en TikTok Háganse un favor Y lean este libro Háganse un gran favor Porque si ustedes quieren entender Un poco Por qué la juventud moderna Está de cabeza Creo que vale la pena Que revisen a Eduardo Infante Ha escrito cosas muy bonitas En ese sentido Pero en este Él propone un camino A la educación La educación del carácter La educación De Este ser Bueno Funcional y útil En la sociedad Sobre todo muy enfocado A Sacar Al joven Del nihilismo Sacar al joven Del sinsentido En el que se encuentra Porque Pues sí Está metido No solamente en redes sociales Decimos que las redes sociales Son Los enemigos No es cierto Las redes sociales Es una herramienta Que está ahí Que nos sirve muy bien Para esto que estamos haciendo Tú y yo Por ejemplo No es la red social Es cómo te relacionas con ella Entonces Eduardo Infante Propone un método Basado en filosofía Para educar el carácter Está muy bueno Y es que acaba de salir Tiene poquitito Tiene poquito Tiene poquito Salió primero en España Y ahora ya está aquí Ya está acá Por Ariel Por Planeta Y por Aguilar Yo les voy a recomendar Uno Que está mejor que todos Más chicho Charán 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 Vean nada más Han oído hablar de Homero De Gilgamesh Bueno De ellos para acá Y este No me aventé Un comercialazo Muy bueno Ahorita caen todos A ver Bueno Vamos a bajarle Venga ¿Qué les parece? Vamos a ponerlo más No, no Sí, no me pasé Homero y Gilgamesh Terrenal Más terrenal Más terrenal Más accesible De la psicopatología De la vida cotidiana Nuestros días Venga Éntrele Éntrele de verdad No solo Importa que lo lean Es más Si no le hace el caso Y no hace nada de esto Tampoco importa Lo que más importa Es que Tiene la posibilidad De adentrarse en un libro Que los va a obligar A dialogar en silencio Y eso Vale la pena Se oyó bien, ¿no? Se oyó bien Eso Gracias Querido Gracias, de verdad Mucho gusto Muchas gracias Un placer Y ustedes por favor Pórtense bien una vez en su vida Nada más para experimentar Besos Bye, bye Adiós Arrivederci Chao Pórtense bien una vez en su vida Pórtese 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 Pórtese